...del salir de clase con Mariano Alameda, con Aurora Carbonell, con Daniel Huarte, con Roberto Hoyos, que eran lo más grande, y de hecho hacían... Venga, íbamos a hablar de otros protagonistas porque os lo contábamos la semana pasada. Jaime Cantizano anuncia que se casa con el artista Miguel García, una relación que a pesar de no haber mantenido en secreto, es verdad que poco ha trascendido de ella. Pues bien, ahora sabiendo que se convertirán en esposos el próximo año, analizamos todas esas veces que hemos visto al presentador con su novio y así, pues podemos conocer mejor a Miguel. Jaime Cantizano se casa con... Y siempre será. ¿Qué bien hacía esto, por cierto? Noventa y cinco años cumplen... Madre mía, entre bollería y espárragos no paro de comer en este programa, ¿eh? ¡Cómo me gusta! Venga, vámonos a Madrid, porque comienza aquí en Madrid la carrera de Miriam Saavedra por convertirse en Miss Universo España. Pues bien, Socialite sigue los pasos de la reina inca en la presentación de las candidatas y descubrimos las posibilidades que tiene realmente para convertirse en la mujer más guapa del país. Bueno, y parece que el escándalo no para, no para, no para en torno a William Levy. ¿Qué tal es la 1.47 de la tarde? Seguimos en directo en Socialite y tengo que haceros una pregunta. ¿Seríais capaces de adivinar a simple vista el talento oculto de 10 personas anónimas? Pues esta noche a las 10 confía en tu intuición y juega con nosotros. No os lo perdáis. Voy a hablar ahora sí. Atención, porque si creíamos que lo sabíamos todos sobre Isabel Pantoja, estábamos muy equivocados. Miguel Ángel, nuevas cositas que contarnos. Venga, los servicios de emergencia, atención, se tienen que presentar en el hotel donde se encuentra Britney Spears tras protagonizar un altercado con su novio. Además de convertirse en la imagen del día, siendo captada semidesnuda. La cantante se molesta porque los huéspedes llaman a la prensa y también a una ambulancia. Madre mía. La pelea entre pelitos. Además porque todo el mundo aporta su granito de arena. Concretamente, quiero felicitar a nuestro compañero Quique, que es ayudante de realización, editor. Y este viernes nos dijo, oye, mira, yo me estoy dando cuenta de que en las redes sociales Tony Klaus, el capitán del Real Madrid, es súper gracioso. ¿Qué hizo? Se escribió un vídeo por su cuenta, que en las funciones de editor no entra la de redactar vídeos. Ha escrito él el vídeo, no solo lo ha editado. Ha escrito él el vídeo, se lo ha editado a sí mismo y casi lo ha revisado porque no lo hemos visto nadie. Por favor, os podéis dar un auto aplauso porque este equipo es muy fuerte. Sí, no, hay que dar un aplauso enorme a este equipo y sobre todo gracias a contar con gente como Quique. Así es como salimos desde hace siete años, este programa, sin salir de fiesta ni nada, los fiendas entregados a nuestros socialiteros y porque todo el mundo se entrega. Bueno, aquí alguno dice que sí que salen de fiesta los fiendas. No, Javier, guarde como redactor. Pues no, vamos a verlo porque es maravilloso. Venga. Caminar desde la... ...que nació una cultura que es amadísima y que está integradísima en nuestra sociedad. Y aunque algunos de sus protagonistas pues ya no están entre nosotros, hay otros que en cambio siguen casi, casi igual que cuando les descubrimos. Que la fuerza os acompaña. Bueno, yo eres una tía legal, me fío de ti. La redacción está vacía, ¿qué le pasará a la redacción? Imagino que voy a continuar hablando de otro tema un poquito más serio, Javi de Hoyos. Así es, me confirma mi director, que pasamos a hablar pues del caso Sancho. 110 días nos quedan para conocer la resolución judicial del caso Daniel Sancho, a pesar de que el juicio acaba de terminar, sí, pero hasta agosto nos tenemos que esperar. Testigos rechazados, incongruencias en el discurso y hasta una petición de perdón a la familia son las claves de este juicio que ha revolucionado la vida, no solo de Dani, no, también de sus padres y de otra familia que es la víctima, recordemos. Aquí en Socialite, Informativos Telecinco, hasta mañana.